bienvenidos a expo hobby tv estamos muy contentos que estén aquí junto a nosotros para empezar a trabajar con muchas ganas porque aquí todo lo hacemos para que ustedes aprendan y disfruten muchísimo de hacer trabajos y hoy tenemos una artista que siempre la esperan así que estamos muy contentos gracias marina como siempre un placer bueno y estamos hoy muy floridas así primavera ya se viene expo hobby y la primavera todos juntos y que estamos de fiesta y como siempre siempre después les vamos a contar un poco sobre la expo que ya nos vamos a encontrar en unos días pero bueno vamos a trabajar primero sí que nos vamos a hacer fusing glue pero esta vez 3d con un poco de movimiento o volumen incorporamos una técnica nueva pintando con pinturas acrílicas en vez de con la cavitral perfecto y siempre las técnicas de maghi las aplica a todo porque pueden ver que lo podemos utilizar en un cuadro para hacer diferentes objetos hasta podemos hacer apliques para una camisa si podemos hacer un montón de cosas es un juego de moldes que te sirve para hacer flores suculentas cactus es es un molde que se llama flower creator que tiene los pétalos grabados para trabajar te da infinitas posibilidades muy bueno bueno que les parece si aprendemos junto a maghi les dejo vamos bueno chicas como siempre vamos a utilizar alambre de aluminio anodizado en este caso va a ser dorado y vamos a usar el molde mediano del flower creator voy a utilizar este pétalo lo que vamos a hacer es una rueda grande y una rueda más chiquita que es la que vamos a luego superponer entonces trabajamos de esta manera comenzamos poniendo el alambre en el inicio vamos siguiendo la canaleta y cuando llego a la puntita pongo la uña para que tome la forma mejor y continúo una vez que llego al final doblo exactamente donde termina para que todos los pétalos salgan iguales levanto y continúo es un poquito más difícil que como veníamos trabajando pero bueno con un poquito de práctica lo vamos a lograr así tenemos que hacer cinco pétalos ustedes pueden hacer flores con la cantidad de pétalos que quieran no hace falta un número específico eso depende de lo grande que quieran la flor así este trabajo es repetitivo no cierto vamos repitiendo y después vamos juntando para tener la flor yo acá lo tengo ya adelantado ven así tiene que quedar cuando lo tenemos así lo tenemos que planchar para que quede bien bien chatito a veces podemos trabajar con un molde aplanando pero si la figura es complicada como está lo que pueden utilizar es la plancha caliente sobre un pedacito de madera apoyan la plancha hacen presión y ya el esqueleto queda bien chatito como para empezar a rellenar acuérdense siempre de tener una superficie bien lisa yo traje hoy un azulejo también me gusta trabajar sobre vidrio a la que le vamos a aplicar una gotita de detergente desparramamos el detergente apoyamos la figura y con el aplicador de hotmail en este caso con barra blanca opaca porque porque como vamos a pintar con acrílico la barra opaca permite que el acrílico agarre mejor y hace un fondo blanco bueno sostenemos para empezar y vamos rellenando del centro hacia los bordes recuerden siempre ir un poquito encima del alambre para que la silicona quede enganchada al alambre y la pieza después no se nos vaya a salir si ustedes tienen un aplicador de menos potencia lo que tienen que hacer es rellenar un pétalo y dejar que el aplicador recupere temperatura no se apuren porque la idea es que el trabajo quede bien nivelado ves que la silicona mientras el hotmail mientras está caliente se auto nivela solo si el aplicador se enfría empieza a salir frío el pegamento y ya no queda tan lisito entonces cuando terminamos de rellenar toda la figura esperamos que se enfríe y después la desmoldamos una vez que tenemos las dos flores completas la chiquita y la grande lo que vamos a hacerle es la nervadura central a cada pétalo eso manteniendo el aplicador un poquito elevado para ir viendo de qué tamaño sale nuestra línea así le hacemos a todos los pétalos esto lo dejamos enfriar que son unos minutitos y mientras tanto les voy a mostrar con el grande que ya está frío cómo trabajamos el tema del volumen estaba esto lo podemos hacer con este hotmail porque tiene mucha plasticidad con otras barras de hotmail quizás no sale vamos calentando frotando con el dedo le damos temperatura una vez que terminamos de arquear los pétalos ya los tenemos listos para pintar entonces como les conté voy a utilizar acrílico naranja rojo de cadmio claro y blanco le vamos a dar una base con el acrílico naranja por atrás comenzamos por atrás lo secamos y después le damos por delante una mano fíjate que agarra re bien sobre la silicona lo que tenés que tener en cuenta es no ponerle nada de agua al acrílico sí porque si no resbala así vamos a hacer toda la flor a darle una mano lo dejamos secar bien recuerden no usar secador de pelo porque esto con calor se ablanda tenemos que usar ventilador para secarlo acá ya traje uno adelantadito que ya está con su mano de atrás y su mano de adelante entonces les voy a mostrar cómo esfumarlo voy a preparar un naranja un poco más clarito para hacerle luz a los pétalos precioso magui te gusta me encanta no parece viste no aparece totalmente natural mira bueno esto chicas técnica de pintura como hacemos las flores en plano de la misma manera pintamos acá le damos una base con el naranja y con el naranja clarito vamos iluminando los pétalos podemos hacerlo más o menos esfumado depende del efecto que ustedes le quieran dar te parece vamos a una pausa y lo vemos después de la pausa dale con la intriga yo mientras sigo pinta ya llega expo hobby fiestas y decoración si te gusta el candivar la decoración de tortas y conseguir todo para tu fiesta no te lo podés perder los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar centro costa salguero pabellón 6 avenida costanera norte y jerónimo salguero ciudad de buenos aires de 13 a 20 horas para más información ingresa en www.expo hobby.net moldes flexibles arteneri la mejor solución para todos tus trabajos ideales para tus manualidades y trabajos de repostería 100% caucho de silicona apto comestible 10 años de garantía conoce nuestro catálogo en www.arteneri.com h&n sellos y stencils diseños exclusivos para darle vida a tus ideas fabricados con materias primas de alta calidad conoce nuestros catálogos en www.cortelaserhin.com.ar estamos de vuelta aquí en expo hobby y bueno vamos a ver los detalles finales y si vamos a ver las últimas cositas que tenemos que hacer ya tenemos tengo las dos pintadas esfumadas lo que vamos a hacer con el micro delineador le voy a hacer unas rayitas como para hacerle un poquito más de efecto este también me gusta trabajar siempre está bueno cuando hacemos flores o elementos de la naturaleza mirar documentarnos de imágenes están las nervaduras como son los pétalos googleamos perfecto y adaptamos la hoja la hice de la misma manera con el molde como hicimos el pétalo es muchísimo más fácil por eso ni siquiera las muestro las nervaduras se las marqué en caliente con un cuchillito y después el centro lo hice con molde de caucho mira muy bien lo rellenamos con el hotmail viste los moldes que se utilizan para porcelana lo podemos utilizar con este material no tienes que poner ningún desmoldante solamente lo rellenamos esperamos que se enfríe lo desmoldamos y después con el calor no se altera nada si tienen que probarlo no es cierto según la clase de moldes tiene que ser un molde que resista temperatura perfecto y después con tanza y con el mismo hotmail le hice los pistilos entonces lo único que tenemos que hacer ahora es el montaje pegamos una pieza sobre la otra y con los pétalos intercalados después pegamos el centro y por debajo le pegamos la hoja y ahí quedó el trabajo terminado bueno me encanta el trabajo lo vemos ahí en el terminado con todos los accesorios y las posibilidades que nos has traído así que qué te parece le contamos materiales vamos los materiales son moldes flower creator para fusing glue alambre de aluminio anodizado dorado de 1.25 pistola encoladora de 60 watts y de 20 watts barra de hotmail blanco opaco gruesas y finas molde de caucho para centro tanza acrílicos verde claro y oscuro naranja rojo de cadmio claro blanco ocre bueno ya tenemos todo anotado los materiales para poder crear tus flores y también las vamos a poder aprender a hacer como otros proyectos donde el expo hobby vas a estar y vamos a tener mesa taller viernes y sábado y bueno le están por supuesto viernes sábado y domingo con todos los insumos y en la mesa taller las espero para hacer este y dos proyectos más que van a estar lindos muy bien divino como siempre que nos deslumbra con todas sus mesas y su es tan tan creativo may así que es un momento para disfrutar con todos los expositores con todos los artistas que van a estar en expo hobby del 15 al 17 de septiembre de 13 a 20 así que pueden visitar la página que tienen ahí abajo para saber de todas las demostraciones donde se tienen que anotar de todos los cursos quieren anotar anotarse con más y bueno toda la info la van a tener ahí así de de todo de todo lo que pueden hacer en la expo además también saben que pueden venir en las combis gratis desde plaza italia si estás muy bueno vamos en las combis para poder llegar y poder estar ahí así que no puede faltar es una fiesta para encontrarnos y pasarlas bien con todo lo que nos gusta hacer que son las manualidades además va a haber mucha repostería nos vamos a divertirnos vamos a encontrar en la expo magui así que nos encontramos y los esperamos y